Esma, allí está el tío vivo de columpios. ¿Podemos ir? ¿Puedo columpiarme? Llevaremos el vid con nosotros. ¡Déjame ir con ellos, por favor! Miran, ¿qué te pasa? El tío vivo de columpios solía traernos aquí cuando éramos niños. Siempre intentábamos convencer a Esma y traer a Elif con nosotros. Pero la abuela creía que la dejaríamos caerse de columpio y nunca nos dejaba traerla. Pero aún así, nos escapábamos siempre. Elif. Tenías que haber visto a Elif. Le daba mucho miedo columpiarse. Pero los demás nos lo pasábamos fenomenal aquí. ¿Lo ves? Aunque fuera una mala época, también tienes buenos recuerdos. Hubo momentos en que fuiste feliz en el pasado. Y si ahora recuerdas uno de ellos, es una señal. Ven. ¡Eh, oiga! ¡Reyanne! ¡Oiga, pare! ¡Reyanne, ¿qué quieres? Hacer felices a los niños. Hacer felices a los niños. Hacer felices a los niños. ¿Estáis listos? Sí, estamos listos. El jefe está cansado. No puede más. Haji, ven. Hazlo tú hasta que los niños estén contentos. Como ordene, señor. Hazlo tú hasta que los niños estén contentos. Yalanlardan, dolanlardan daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan, bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan, bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Oradaki sevgililer özenip 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 birer gün olur erişirler ikize. Zairenip birer gün olur. Gracias por ver el video.